Ah, pero mira, nosotros también tenemos... Un ratonzote. Ya nada más, aquí está bien escondido. Asómate, Paco Herx. ¡Ven, Paco! Es Paco y su apellida Herx. Herx, Herx. ¡Qué bonito! ¡Dale la garreta con tus bolotas, dame esto! El nuevo elemento de miembros. Estás como para miembros. Bienvenida. Oye, ¿y no se lo quieren llevar a la casa? Ay, sí, me encantaría. Pero es que sí se puede. Pero es que todos querrían meter el suyo y sería... No, solamente el deporte. Pues todos van a meter el suyo. Sería un zoológico. Nosotros conocemos a la conductora y ahí solamente el deporte. ¿Tú tienes perrito? Mira. ¡Sí! ¡Perrototote! ¡Perrototote! ¡Ay, perrototote! Oye, de las reglas hasta donde yo sé, no tablet, no libro, no teléfono, no mascota. No, no, no. Pero buscan mucho no mascota. Si no, no serviría el encierro. Debería ser como dicen pet friendly. Ay, sí debería. Mascota amistad. Vamos a preguntar. Terapéutico podría ser. Sí. Es perro de compañía. Sí lo ocupo. Ah, sí. Sí lo ocupa porque luego... Está en la ansiedad. La depresión. Ajá. 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 El público. De amigos y de toda la gente que, pues, estábamos preocupados porque estuviera bien. El bueno. El bueno. El bueno. El bueno. El bueno. parecida con las oraciones, con la gente tan hermosa que me manda mensajes muy bonitos y que ha rezado por mí. Yo creo que cuando tienes un episodio como el que yo tuve, de primero hemorragia y después lo que me pasó en la cara, en el ojo, en la cabeza, fueron muchas cosas que se me juntaron. El neurólogo me dijo que en tres meses voy a estar muy bien. La originaria de Culiacán reapareció con un bache en el ojo y así habló de las muestras de cariño que ha recibido de su gente más cercana. Yo soy una mujer de fe, guadalupana y todo, pero cuando necesitamos a Dios, de verdad, pues no hay palabras para agradecer de esta cosa. Mis amigas que me mandaron este manto, que es de la Virgen de Guadalupe, que lo traigo, es una amiga mía que se llama Laura, Chantal, La Rox, y en fin, o sea, son muchos detalles y muchos amigos y me sentí muy querida. Franca, como de costumbre, así respondió a los rumores que apuntan que sus problemas de salud se debían a una supuesta brujería. Pues con mucho respeto, la verdad, con mucho respeto. ¿Crees tú en esto? Pues fíjate que muy chistoso, porque yo llegué con dos pulsaritas rojas y se me cayó una, ahorita. Entonces, no sé, no sé qué. ¿A qué se deba? Para hoy, Vladimir Pozos. ¡Qué bueno verla! ¡Qué bueno! Oigan, yo dije que ayer estuve yo de invitado con Monce y Joe, y yo pensé que no iba a estar ella, y está con un ánimo increíble. ¡Qué padre! Más chistosa que nunca, agradecida con la vida, y como le dije yo, y se lo reitero, Dios te ama. Dios te ama porque es una mujer que ha luchado con muchas cosas, y sin duda, esto que le pasó, Dios estuvo con ella todo el tiempo. Entonces, ella es una mujer de fe, y la vi muy chistosa. Además, se aventaba unos chistes como siempre de un joven negro, divertida, y me dio muchísimo gusto. Y creo que también el trabajo te alivia. ¡Claro! Te distrae de muchas cosas. Exactamente. Entonces, me dio mucho gusto, mucho, mucho gusto verla de regreso. ¡Cómo no! ¡Felicidades Joe! Te queremos mucho. Daniela Parra encabezó ayer una marcha por calles de la capital mexicana para pedir un proceso legal transparente hacia su padre Héctor N. La joven agradeció la respuesta del público. Impresionante, impresionante, impresionante. Me saca de onda. Yo dije, llego yo sola y a ver qué hago, pero no. Yo estoy haciendo todo lo que me compete, mis abogadas también, y pues esperando la mejor resolución del juez. Y si no, todavía hay muchas instancias que agotar, hasta donde llegue. Esto dijo de Sergio Mayer y Felipe Nájera, este último productor del documental, Los dos juicios de Alexa. Tú lo sabes, todos lo saben, ellos no tienen permiso, no tienen autorización de utilizar nuestros nombres, entonces lo que ellos hagan será su responsabilidad. A horas de que el juez dicte sentencia definitiva, aclara la situación legal del actor. Fue absuelto de abuso sexual y fue culpable de corrupción de menores, pero de eso a que ya tengan una sentencia y que ya sepan cuántos años va a estar ahí, eso es una total mentira. Y expresa un mensaje para Alexa y Ginny Hoffman. A Alexa no le diría nada porque ya le dije muchas cosas que al parecer ya ni siquiera le entran, pero a Ginny le digo que llegó muy lejos y no supo hasta dónde llegó, entonces pues también que se abstengan las consecuencias de sus actos, nada más. Hoy viene lo mejor, Sebastián Reséndiz. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!